This could be us, so back to what I would say This could be us, take us ¿Qué onda raza de YouTube? ¿Cómo están? Amigos, estoy a los pinches México La neta anda algo nervioso Si gano, le mando los saludos al final, amigos No mames, está intemperido Porque de verdad, puta madre, ya está mando trabando Está cabroncísimo Porque nos falta la once y la doce, amigos Pues deséame mucha suerte, amigos Ojalá y caiga Vamos a darle a esa pinche once Porque ya una vez me la hizo Una vez me la hizo hace rato, amigos Fuera de cámara la culera Vamos a darle, amigos Ojalá y baje suavecita Mames, hasta se me secó el hocico No mames Que botan un chingo, amigos Botan un chingo No mames, bota chiquita Para esa no, culera No mames No mames, ¿qué haces allá, chiquita? La doce Hija de tu pinche madre Baja ahí, suavecita Suavecita, culera Hija de tu pinche madre Yo pa' qué quiero eso, la neta Está por cinco, amigos, eh Mames, yo pa' qué chingados quiero esa Chinga tu madre, muy bien No mames No mames, no mames No mames, no mames La doce chiquita No mames No mames Ni una de esas banderas, amigos Pasó de lanza Yo voy a seguirle dando, amigos Nos vemos hasta el siguiente video Pasado de lanza La doce chiquita